Escuchar a Amy Winehouse, su voz rota, poderosa, es saltar a un torrente de emociones. Una voz que la convirtió en la reina del soul y al resto en meras aspirantes a ocupar su trono. Presten ahora atención a esta otra. Es Daion Bronfili, tiene 15 años, se dio a conocer en un concurso británico. Winehouse la vio, la escuchó y no tuvo dudas, era su voz hermana, su heredera. En el 2009 creó un sello para producir sus discos y hasta le ha hecho los coros. Y fue en un concierto de su ahijada musical donde se vio por última vez a Amy en público, solo un día antes de que la encontraran sin vida en su casa. Y a Bronfili la hemos visto después de la muerte de Winehouse en su funeral, diciéndole adiós. Bronfili ha subido los primeros peldaños de su carrera musical de la mano de Winehouse. Ahora le toca seguir sola en largo camino al éxito.